Madre, ¿qué es lo que es esto? Perroño de mierda Son los cachorritos de Kuki Hoy día nacieron No llores Cuidado, ahí están Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Qué? ¿Puedo ver? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve Ya son nueve Bueno, son nueve cachorritos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Gringos Casi media Gringos casi media ¡Gracias! 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 ¡Gracias!